La canción dura menos, más o menos como 4 minutos menos y lo que vamos a hacer es transificar un poquito el trabajo hacia los brazos, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es poner la canción que voy a colocar y con el ritmo que me va permitiendo vamos a trabajar pierna y un poquito de brazo, abajo, listos 1, 2, 3, 4, sigue corriendo, solamente hacemos una pequeña carrera 2, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahora sí gira 2, gire y la cabeza va a estar adentro Mente la cabeza, listo, ese brazo bien girado, Adriana, más grande ese tiro, vamos, eso, que todos tus ángulos queden bien, al otro lado, vamos first, a la derecha, a la derecha, pose más rápido, más rápido, más rápido, ¿ya te responde? ¿Neado? ¿Otra, otra tirada de acá? Go, habrá allá Aguato Quina piedadita Jinta aguanta, quina, quina, quina Prenta Ve, ve, ve Frente subo, bajo, subo, frente, subo, bajo, uno, dos, tres, uno, sube, frente, sube, bajo, sube, frente, vamos José, vamos José, bien, es una manera también de aprender a coordinar un poco los movimientos, brazo, brazo, dos y cinco, dos y cinco, José, José, no te pases, órale, dos y diez, nueve, cuatro, siete, seis, sigue moviendo la pierna, cinco, ya empezó a armar el brazo, de nuevo, ya, dos, nueve, dos, lado, estira el brazo, regresa, estira el brazo, no, no giro, no giro, sube, 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 estira el brazo, no giro, no giro, no giro, estira el brazo, eso, lado, 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 aguanta, 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 José, ¿cómo vas, amiga? y al turno, al unarte, al unarte, para que vuelvas a sonar, un rato, el movimiento, tres veinte, nueve, hetero, dez, nueve, cloe, veinte, alto los brazos, bien, estira los pie, nueve, hasta arriba Sofie hasta arriba Sofie Adriana, baja más rápido sube y baja ahora si va uno, dos, tres cuatro tres, siete baja y sube, baja y sube cinco, tres ¿ya se pensaron? ¡oh! ¡ah! prensa, subo frente, subo frente, subo frente, subo frente, subo frente, subo bajo, frente, subo Bajo frente, subo Bajo, subo frente, subo Bajo, subo Bajo freno, subo, Bajo, frente ¡está bien! ¡perfecto! ¡buen trabajo de brazo!